Hola, muy buenos días y como lo dijo Mauren, aquí estamos una vez más con todas las ganas para poderle llevar a usted la explicación de este proyecto paso a paso y que usted lo pueda hacer con sus propias manos. ¿Escucharon la reflexión que nos dio Mauren? Pues yo los invito el día de hoy a que la pongan en práctica, ya sea con manualidades, con lo que usted quiera, el proyecto de vida que usted tenga, póngase las pilas porque nadie lo va a hacer por usted. Muy bien, vamos a adelantarnos de una vez en este proyecto. Hoy voy a basarme específicamente en esos dos animalitos que lo están adornando, el caballito de mar y también ese pez payaso hermoso. ¿Cómo se hace ese caballito de mar que usted tiene ahí en su pantalla y ese pececito? Vean, de una vez empezamos. Vamos a trabajar con el globo número 270, que es el común y corriente que yo siempre les muestro. Este globo hay que dejarle un espacio sin llenar de aire. Recuerden, cuando vamos a hacer figuras en el arte de la globoflexia, eso es necesario. Del nudo hacia atrás vamos a hacer una pequeña bolita y vamos a traer este nudito hasta ese doblez. Así vamos a pellizcarla y vamos a empezar a darle forma a esa trompita tan simpática del caballito. Una bolita más y una vez más la pellizcamos. Ok, así ya empieza a formarse esa trompita. ¿Lo ven qué belleza? Hasta la lengüilla queda ahí perfectamente. De aquí para atrás vamos a contar cuatro deditos. Es como el hociquito, ¿sí? Y de aquí vamos a formar lo que es la cabeza. La cabeza va a ir conformada por medidas de cinco dedos. Cinco deditos, giro, doblo, hago una segunda pasadita y atención, aquí es importante apretar el globo para hacer el tercer giro. Este tercer trozo es importantísimo porque obviamente no va a quedar ahí sujeto. Entonces lo que tenemos que hacer es empujarlo por el centro de esos dos iniciales. ¿Lo ven? Facilísimo. Atrévanse a hacerlo. Es súper sencillo. Aquí, como esto queda así flojito, vamos a hacerle una bolita que vamos a pellizcar de nuevo. Muy bien. Esa bolita nos va a ayudar a generar este ángulo que vemos acá y de una vez irle dando forma al cuerpo del caballito. Muy bien. Así, con unos tres deditos aproximadamente, ahí ustedes lo ven en su pantalla, vamos a hacer el área del cuellito y vamos a ir a repetir el paso de tres pasaditas. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que nos alcance incluso este mismo globo. Tercera pasadita y una vez más pasamos por el centro. Muy bien. Así, atención, tenemos el cuerpo ya formado, pero vamos a hacer las características bolitas que adornan ese caballito de mar como lo tiene usted ahí en pantalla. Para esas bolitas, atención, yo infle aproximadamente dos cuartas, un globo azul también, número 270. ¿Por qué solo dos cuartas? Aquí necesitamos muchísimo más espacio libre porque vamos a empezar a formar bolita tras bolita. Mucha atención. Voy a venirme a esta área y con la boquilla voy a amarrar el globo. Muy bien. Ahí lo tenemos, amarradito. Y voy a empezar a hacer una, dos, giro, 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 tres, giro, 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 bastante giros, por favor, para que no se suelten. Ok. Vean que incluso yo, con solo sostener la primera aquí, ya puedo soltar las demás sin ningún problema. Voy a venirme a calcular. Tengo que llegar hasta el área del cuellito. Vamos a ver, por este lado me falta todavía como una más. Voy a ver por acá cómo estamos. No, voy a hacer otra más. Es más, detengámonos aquí. Damos una vueltita perfectamente. Vamos a apretar lo suficiente y seguimos girando. Esto es pura bolita. Vean que es el mismo, el mismo globo. ¿De acuerdo? Sin miedo. Hay personas que me dicen, ay Nela, pero no puedo hacerlo porque la mano no me alcanza. Ok. Para eso hacemos como tipo tijera, utilizando nuestros deditos para prensar el globo. Y vamos a ir hasta el área del cuellito. Giramos por aquí y el resto es sobrante. Recuerden que los sobrantes se van a cortar de esta manera. Yo sostengo, vengo hasta la base y suelto. Muy bien. Ahí una vez que ya el aire que no necesitamos se fue, vamos a empezar a enredar, enredar el globo para que no haya ningún problema. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a cortar el sobrante. Yo ahorita lo acomodo perfectamente. Ok. Bueno, por aquí ya lo pueden ver, pero quiero que observen algo. Vamos a traer el globo número 5 redondo, que lo tengo acá en mi mano desinflado. A los compañeros les pido por favor que lo enfoquen. Ese globito número 5 que usted puede conseguir en cualquier tienda para fiesta, lo vamos a inflar del tamaño de los ojitos que usted quiere para este caballito. Así por aparte. ¿Por qué? Porque vamos a venir al área de la cabecita, vamos a meter una de las boquillas y por este lado, observen, solo uno de los trozos vamos a pasar, por este lado vamos a amarrar el ojo. Bien firme, señoras, por favor, señores. ¿Por qué? Porque esto va a quedar de esta manera. Ocultamos las boquillas y vamos a hacer el detalle con el pilot. El ojo usted lo puede hacer de la forma que quiera, no hay ningún problema. Yo aquí nada más les doy la idea. De esta forma estamos trabajando el caballito de mar. Ustedes no se pueden perder las próximas clases porque vamos a estar trabajando el paso a paso de toda esta figura. Aunque en realidad yo quiero, antes de irme, quiero explicarles algo sencillísimo que ya incluso hemos hecho en otras ocasiones. Quiero venirme acá al modelo terminado, por favor. Atención, lo único que están viendo aquí, aquí se ve súper lindo porque hay mucha variedad de color, ¿cierto? Pero lo único que está es una base de cuatro globos, otra base de cuatro globos más pequeña, observen aquí la diferencia de tamaño simplemente, amarrada al centro. Y vamos a utilizar este globo de color verde que ustedes lo pueden observar ahí. Aquí en la mesa yo tengo otra opción. Espero que se note bien porque el color si no lo ponemos en otro sitio, vamos a ver, voy a apoyarlo sobre estos globos. Compañeros, por acá, si me hacen el favor, se puede notar claramente, ahora sí, el globo número 660 que ustedes también lo pueden utilizar para la base en vertical. Facilísimo, ¿verdad? Súper linda esta idea. Pues pónganla en práctica, yo los animo. Cualquier cosa, mi número de teléfono, 8866-8251. Estoy para servirles. Continúen con más del programa y que Dios los bendiga.